¡Buenos días alumnos! El día de hoy empezaremos con nuestros beats. Entonces para eso quiero que estén muy atentos y no se distraigan con nada. ¿Correcto? ¡Empezamos! Héroes Nacionales Miguel Grau Seminario Micaela Bastidas Tupa Jamaro II José Faustino Sánchez Carrión Andrés Abelino Cáceres Francisco Bolognesi Cervantes José Abelardo Quiñones José Olaya Balandra Muy bien, ahora nos ponemos en posición de audición y vamos a escuchar nuestra audición musical. ¡Gracias! 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 Muy bien, terminamos con nuestra lesión. ¡Nos vemos!